Me parece un día muy especial hoy para pasar estos cortos que hemos rodado además aquí, concretamente en Urrea. Se estrenaron en Urrea y se vuelven a ver hoy. Es un corto al que te refieres, un corto que hemos hecho con la Escuela de Cine en Perro Andaluz en un proyecto de colaboración entre el Centro de Estudios del Bajo Martín y el Museo de Juguetes. Y era pues contar una historia que supuestamente sucede entre una casa de muñecas. Y esta historia la concibieron los alumnos del IES Pedro Laira Entrargo. Así que, bueno, yo de alguna manera lo único que hice fue coordinar el trabajo y la financiación. Hemos recibido un montón de trabajos. Ha sido realmente difícil elegir los finalistas. Y, bueno, aún así tenemos 12 trabajos que creo que no van a dejar indiferente a nadie. Y luego además, este año, hemos querido marcar o poner acento en ese carácter local de la creación de audiovisuales local. Es un poco un homenaje, un doble homenaje a la estación, ¿no? A la gente que ha vivido en ella y ha trabajado, ¿no? Y al propio edificio en sí, ¿no? Que ahora lo tenemos abandonado por el tema de que van cerrando estaciones y, claro, el tema este de la desvalación, pues que está tan en boca, ¿no? Hoy en día, con la España vaciada, pues un poco también ese abandono que tenemos, tratarlo en el cortometraje. Recuerdo la perfección, lo feliz que estaba Ezequiel cuando entró por mi puerta. Y no era para menos. La verdad es que fue muy importante porque cuando nos enteramos que el ayuntamiento había adquirido el casino y, además, para llevar a cabo su derribo y poder hacer la plaza más grande, pues vimos la oportunidad de perfecta para poder realizar un cortometraje de ficción, en este caso, sobre el propio edificio y un poco contar también, no solo sobre el inmueble, sino también sobre el propio pueblo, ¿no? Hablar un poquito y, sobre todo, pues vincularlo a ese problema que hay actualmente, que es el de la despoblación, y verlo como una oportunidad, ¿no? Por el hecho de que, por mucho que se derribe el casino y que sea un símbolo o que haya sido un símbolo para nuestro pueblo, lo que significa es un cambio de ciclo y un poco la esperanza, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de poder contar ambas cosas, ¿no? Pues ya sabéis que para el pueblo es una alegría que no tengamos esta concentración de cortos, que esto supone que todo el Bajo Martín se reúna en Urrea de Caen. Tenemos un cine muy espectacular y luego con ello promocionamos el cine rural, ¿no? Y esto es muy fundamental. Todos estos cortos para nosotros son alegría, ilusión y luego vida para el pueblo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.